Hola chavos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Inspector Geek. Y si recuerdan, hace tiempo hablé de los cambios que iba a haber en el canal y entre ellos mencioné que tuve un proceso, un proceso en el cual estuve yendo a terapia, cual mejoré, quedó muy ambiguo y mucha gente me preguntó, bueno, ¿cómo lo hiciste para mejorar? ¿O qué es este tema de los psicólogos y todo? Y es un tema que he platicado, de hecho, demasiado contigo, Mike. Mike, ya lo ando a ubicar, ya lo conocen, ha estado, bueno, estuvo en un video que hicimos una reseña de Daft Punk, música de Daft Punk, el cual, pues, obviamente lo tumbaron de inmediato, pero Mike ya había salido anteriormente y hay otros videos en los que está. Entonces, pues, invité a Mike porque él tiene una aplicación bien chida de que está tratando también estos temas y vamos a cambiar un poquito como que la experiencia que hemos tenido tanto yo como con ese tipo de ayuda que recibí y lo que Mike ha experimentado en ese tiempo. Entonces, pues, si quieres, Mike, inclusive tú empiezas con cuál es este servicio que está haciendo, esta aplicación, esta página. Claro, mira, nosotros somos Hapico, somos una empresa que se dedica a llevar felicidad como estilo de vida a toda la gente por ver la tecnología. Tenemos una aplicación ya montada en la Play Store. Es una aplicación para superar a tu ex. Son siete días de diferentes prácticas que la aplicación te está guiando para poder resolver este problema de una manera sana. Y ahorita lo que traemos es un producto que se llama Confidente. Ustedes pueden visitarnos en confidente.com, confidente con K. Y en este producto nosotros lo que damos es un servicio de terapia grupal en línea. Entonces, ustedes pueden entrar, tener un plan de 30 días, 20 sesiones, para que con un psicólogo y un grupo de personas que están pasando por su misma problemática puedan resolver esto de una manera sana y ya. Ok, Cheo. De hecho, no había escuchado su última parte. Ah, ya. Es que siempre rebotamos, pero siempre sigues evolucionando. Sí, ahí va. Siempre hay que evolucionar, Cheo. Y bueno, y ahí quiero hacer un hincapié en cuanto es la importancia de un psicólogo. Digo, es un tema muy tabú todavía, inclusive en México. Aquí en México mucho. El tabú se lo puede recomendar casi cualquier persona. Ah, ¿por qué no vas con un psicólogo? Y lo primero que piensan es, bueno, estoy loco. O no soy rico, no tengo dinero para un psicólogo. Ajá, siendo que es todo tu mejoramiento personal, ¿no? Claro. Y la verdad es que hay una deficiencia en México muy grande. Y no sé si está igual en gran parte del mundo, ¿no? En cuanto al educarnos en cómo sentirnos, ¿no? Porque la verdad es que nos educan para todo, ¿no? Nos educan para la escuela, para trabajar, para nada más lograr cosas más entre materiales o logros de otro tipo, pero no interiorizamos, ¿no? No interiorizamos en cómo estamos, en cómo nos sentimos. Y eso añade muchas complicaciones después en la vida que dices, oye, pues, ¿por qué nadie me lo dijo, no? ¿Por qué nadie me dijo cómo controlarme de esta manera, no? Sí, la sociedad está recompensando mucho el hecho de que tengas una vida con muchas posiciones, con un estatus grande, con un buen puesto de trabajo, con mucho reconocimiento. Pero es porque es lo que podemos ver todos en el exterior. Pero también hay que dedicarle mucho tiempo. Si no es que igual de tiempo que lo dedicas a tu salud física, también dedicárselo a tu salud emocional. Porque eso es algo que entienden mucho en otros países, el hecho de que no necesitas estar loco para ir a buscar ayuda. Todos necesitamos nuestro mantenimiento, tanto exterior como interior. No, y deja de eso. O sea, la verdad, yo creo que todos necesitamos pasar por un momento nada más. Digo, hay gente que la verdad, por alguna combinación o por combinaciones que tiene de carácter o lo que sea, la puede librar. Y digo, no, igual puedes andar por la vida sin eso, ¿no? O sea, no así como, ah, pero la verdad es algo que sí nos ayuda bastante, sobre todo en la sociedad que estamos actual, que es demasiado, demasiado estrés, demasiada actividad. Todo está cambiando en una velocidad bastante veloz. Entonces, se necesita, ¿no? Y yo quiero compartir un poquito la experiencia que yo tuve. Aparte, en mi experiencia también, es algo que jamás hubiera salido de mí lo que me estaba pasando, ¿no? Yo tuve una temporada en la que, la verdad, no entendía muy bien que Chau conviviera en general. Si era así como de que, ¿sabes qué? Como que estoy haciendo las cosas que todo mundo o que yo mismo pensé que debería estar haciendo. Pero una como que me estoy clavando mucho, otra no podía dormir, otras, había demasiadas secuelas, ¿no? Hubo días, de hecho, que estaba deprimido, tal cual, o sea, que no quería salir a ningún lado. Entonces, yo ya no entendía qué estaba pasando. Yo no entendía cuál era la situación porque lo analizaba de una manera, digamos, lógica. Y decía, ¿sabes qué? Todo debería estar bien, pero no lo está. O sea, entonces, ¿qué está pasando, no? Entonces, a mí me ayudó mucho ir con un psicólogo porque, primero que nada, buenísima mi psicóloga, pero lo primero que vio de inmediato, ¿sabes qué? Tú, antes de tener una ayuda, digamos, una terapia como tal, que así se pueden agregar estos problemas en terapia, ve con un psiquiatra, ¿no? Otro tabú también. Sí, digo, si los psicólogos son tabú y los psiquiatras son plecuadro, plecaú. Sí, no, 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 o sea, son de inmediato, ¿sabes qué? Sí, es así una cruz. Si uno no escucha la palabra psiquiatra y piensa que lo van a internar, que lo van a meter en una playa de fuerzas, que lo van a meter en uno de esos lugares donde está todo cochonado. No, no, y está cabrón, ¿no? Porque, la verdad, no puedes mencionarlo a nada, ¿no? O sea, es como que, pues, el carrillo puede ser, o sea, es, nomás están buscando tal vez algo para juzgar. La verdad, no sé. ¿Cómo te ayuda a ti cuando hablas de tu psiquiatra? A mí súper bien. No, pero yo me refiero cuando hablas, este, con amigos o así. Ah, que es psiquiatra y esto. Como, o sea, ya lo pongo en un tema ya de que estamos hablando en serio. De contexto. Ajá, ya está como que tranquilo, ¿no? Pero si la verdad lo llevara así, digo, o sea, se lo mencioné, por ejemplo, a mi familia, ¿no? A mi mamá o así, es como que, o sea, sí, sí hacen la expresión de que, pues, ¿qué tenían, no? O sea, como, aparte como que eso, ¿no? Como que tienen que ver tal vez físicamente mal para como que decir, ah, pues sí, ocupaba así, ¿no? Pero no, o sea, realmente lo que está pasando adentro es muy, no refleja a veces lo que está, pues, las apariencias como tal. Sí. Entonces, a mí, bueno, ya que fui con esta psiquiatra, me diagnosticó algo que pudo haber sido mucho antes, que estaba padeciendo, llevo más de 15 años padeciendo con una enfermedad que se llama síndrome de ansiedad generalizada, lo cual es... Es trastorno de ansiedad generalizada. Bueno, trastorno de ansiedad generalizada, sí, tiene razón, no sé, no sé. Entonces, es un trastorno hasta cierto punto normal, o sea... Cada vez más normal en la sociedad hoy en día. Exactamente, o sea, exactamente, que se produce por cuestión de, no sé, puede ser genético, puede ser... Pero el punto es que ese trastorno se lanza desde más o menos los 15 años, 16, y si no lo tratas, te empieza a causar secuelas. Por ejemplo, lo que pasó conmigo es que no podía dormir. O sea, de que por más que intentaba dormir bien, es más, dormía, pero mi sueño no era recuperador. Y esto, la verdad, uno a veces dice, bueno, ¿qué está pasando conmigo, no? Pero tiene un trasfondo tan grande, o sea, tiene un trasfondo... No, 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 y deja de eso, no es nada más la sociedad actual. El trastorno, el trasfondo de esto que tiene es inclusive la misma evolución de nuestro cerebro. Ah, claro, o sea, el de ahí empieza. Ajá, es como no se relaciona... Básicamente lo que pasa es que ya llega un punto tu cerebro en que está jugando contigo, ¿no? Porque se eleva y está súper feliz, o se baja y está súper agüitado, pero ya es químico. Ya ni siquiera es de que algo externo te lo provoca. Entonces, hay maneras de esto, de curarlo. ¿Y esto por qué se produce? Por una, por ir a ayuda, sobre todo, por decir, ¿sabes qué? Esto no es normal. Y la verdad, el tratamiento me ha caído como en el cielo, ¿no? O sea, me eliminó el cansancio de inmediato. O sea, la verdad, pude enfocar... O sea, ya estaba hasta cansado la vista. El ruedito pude enfocar mejor. La verdad, me duele... Me dolió mucho la espalda. Antes ya no me duele gracias a este... O sea, la verdad es que... Los músculos todos contracturados. Exactamente. Uno siempre busca el alivio físico. Uno siempre busca el... ¿Sabes qué? Pues sé que si se ve... O todo lo que la gente dice. Pero la verdad es que hay tantas cosas que son del cerebro que uno entiende. Y otras cosas que son de entender. Y por eso la psicología, la verdad... Ya después, siguiendo con el psicólogo, yo no lo quiero dejar, de hecho. Porque la verdad es un plus. O sea, para mí es como ir a la escuela. O sea, inclusive ya, la verdad, llego sin problemas. Y sabes qué, ahora, ¿qué opinas de esto, no? Porque la verdad es una enseñanza tan grande la psicología. Es como... No nos paramos. No nos paramos a ver, la verdad, las cosas que tenemos enseñadas con la sociedad. O sea, las cosas que tenemos heredadas. Los pensamientos que no son de nosotros. Y simplemente los ponemos ahí porque la gente nos los puso. O sea, es descubrirte a ti mismo de una manera tan genial que la verdad yo lo recomiendo. Sí, ¿no? Sí, es una de las tantas formas que hay, pero una de las más efectivas hasta ahorita. Muchas veces... De hecho, cada vez nos desconectamos más de nuestras propias emociones. Y nos es difícil de repente volver a entender por qué nos sentimos de cierta forma. Y es lo que la psicología, en parte, nos ayuda mucho. ¿Puedes explicar un poquito cómo funciona esta parte de ansiedad y por qué se genera? A lo mejor les puede ayudar a ustedes a ver si tienen ansiedad o no. Antes, cuando vivíamos... ¿Qué pausa? Es súper común. Es súper común. Es increíble la cantidad de gente que puede estar padeciendo de ansiedad. Creo que es... Hoy en día yo creo que ya todos padecen de ansiedad. Es un mundo demasiado ajetrado, demasiado estresado. La sociedad ya nos pide demasiado. Ya el ser humano lo está estirando demasiado. ¿Qué pasaba antes? En la época de las cavernas, pues tú tenías tu vida normal. Si llegabas a tener una situación de estrés, por ejemplo, que te saliera un tigre de repente, pues el cuerpo reacciona en que manda muchísima ganadina al cuerpo. Manda sangre a los brazos, a las piernas, para que pelees, para que trepes, para que corras, para que nades, lo que sea que necesites para salir de ese problema. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día a lo mejor ya tu problema no es un diente de sable o no es un terremoto. Bueno, a lo mejor sí no, pero hoy en día los problemas más comunes es que te regañe tu jefe. Que no tengas dinero para pagar las cuentas. Que tus papás no acepten alguna conducta en particular tuya. Que la sociedad no te acepte, que te hagan bullying, etc. Y nuestras reacciones son igualitas, que es como un traje de tigre. Exactamente. La sangre sigue volviéndose a las extremidades y todo, pero ¿qué pasa? No estamos gastando toda esa adrenalina que generamos. Y esto a lo mejor la primera vez no tiene muchas consecuencias, pero cuando ya es la veintiaba, cuarentaba, cincuentaba vez, o a lo mejor ya va mil veces que te pasan, el cuerpo sigue mandando esas instrucciones de que hay algún problema, aunque ya no identifique exactamente que a lo mejor al principio decías, bueno, es que me regañó mi jefe, ¿no? Pero a lo mejor a las cuarenta veces que te regaña, el cuerpo ya está tan confundido que sigue mandando esas señales y ya a lo mejor no puedes descubrir cuál es el trasfondo de esa señal. Pero ya lo tienes presente todo el tiempo. En pocas palabras, el trastorno. No, y lo tenemos por una evolución cabrón, ¿no? O sea, la verdad, hasta el miedo, la oscuridad puede ir de ahí, ¿no? O sea, podemos estar en lo oscuro y pues es un ambiente seguro, pero seguro hasta qué sentido, porque en el subconsciente tenemos tantas cosas que estamos arrastrando. De hecho, hace poquito estaba viendo uno de todo lo que inclusive la religión ha puesto aquí, que es increíble. O sea, la verdad, hay tantos temas. Es un tema tan extenso, pero que desconocemos tanto que hace como que, o sea, la verdad, no te vas a morir tan fácilmente siempre. Y es el estrés que mucha gente cargaba, ¿no? O sea, te asustas, te vas a un extremo, te vives con un cierto miedo. O sea, la verdad es muy complicado. Y, bueno, quería saber en particular en tu plataforma qué experiencias has tenido que se te han hecho como chidas o de la gente que se ha acercado con esos problemas, ¿no? O sea... Claro, mira, es muy interesante porque yo pensaba que iba a encontrar rápido un mercado meta, pero estoy descubriendo que toda la gente necesita de esto. O sea, ahorita nos estamos especializando. Eso, pero pensaste que iba a haber nada más como que un cierto sector. Cierto sector. Ah, que no iba a ser más tan grande como lo encontraste. Exactamente. Ahora me estoy dando cuenta de que en el mismo grupo están entrando madres e hijas, por ejemplo. Siendo que hay gente que tiene desde 20 años hasta casi 60 años y tienen exactamente el mismo problema emocional. Ahorita solamente estamos atendiendo el problema emocional de recuperarse de un rompimiento, pero después vamos a agregar otros temas. Es por lo que más te frecuentas, ¿no? Sí, es uno de los problemas emocionales más comunes actualmente, entre otros como lo de la pérdida de un ser querido, la misma ansiedad, problemas en el trabajo, etcétera, etcétera. Y, bueno, básicamente nos hemos encontrado con que hay personas que a base de los ejercicios se han rejuntado, por ejemplo, con sus papás. Ahí el caso de una chava que se llama Gina en particular, que después de no haber visto a su papá en tres años a base de uno de los ejercicios, se volvió a juntar con él, volvió a crear diálogo con él, volvió a tener la oportunidad de tener un papá. Y eso es algo que nos damos cuenta nosotros que nos estamos ayudando más allá solamente del problema del rompimiento. Ajá, es muy padre. Hay otros casos muy interesantes de personas que en planas tencilla de errores estaban y ahorita ya están saliendo de una depresión. A lo mejor no de las depresiones más fuertes, pero sí de estas depresiones leves que si no se puede llevar a algo más fuerte. Precisamente eso es lo que buscamos. Romper esos puentes de un problema emocional que no te lleve a una depresión. Y crear la cultura de hablar, me imagino, ¿no? O sea, de que la gente venga, de que sepa. Porque es de lo más difícil, ¿no? La verdad, hasta la fecha, y uno dice, bueno, ¿podré ser? ¿Cómo me acerco, no? Porque la verdad, una cosa es que no se hable. Dos, que si ya lo detectas, el dar el paso de ir y hablarlo, la verdad, es como que complicado, ¿no? O sea, no cualquiera como que entra. ¿Tú qué has notado? O sea, de la gente, ¿cómo se acerca contigo? Bueno, lo interesante de esto es que nosotros en Confidente estamos dando esa oportunidad de que las personas rompan con ese tipo de desconfianza que hay, ya que nosotros manejamos todas las terapias grupales en un ambiente totalmente hermético. ¿Qué es esto? Nosotros estamos dándoles la oportunidad que lo hagan desde su dispositivo móvil, que desde ahí hablen con los psicólogos en grupo, con otras personas, totalmente anónimo, y que puedan entender qué les está pasando, cómo deben de actuar, y también los casos de otras personas. Porque es súper enriquecedor conocer, en primer lugar, date cuenta de que no estás solo en el problema, ¿no? Sí, sí, no, 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 ¿qué todo el mundo está pasando? No, la verdad es que uno, la verdad, hasta ve a la gente y dice, no, está súper bien, ¿no? Pero hay gente que se está desmoronando, o sea, que la verdad, cuando te hables, o sea, tal vez les ha pasado, pero se abren con un amigo o lo demás, o sea, que ya empiezas a ver, y todos cargamos, ¿no? Cargamos con demasiados problemas, que la verdad a veces dijeras, y tenemos muchos estigmas encima, ¿no? O sea, de que uno piensa que, ah, no, es que es porque soy débil, o debería, digo, es sobre todo los hombres, ¿no? Que es de que, no, no, yo soy machito, yo soy macho, bueno, yo soy hombre. Entonces, tenemos demasiadas, y tenemos una pésima educación sentimental, de hecho, los hombres, ¿no? Hemos creado algo interesante, pero aún así, es como de complicado hacer esto, y la verdad es que hay demasiadas personas. O sea, yo entre más lo platico, más a gusto me siento, porque sí creo que hay, creo que hasta ayudo a la gente cuando hablo de esto, porque la verdad creo que es una deficiencia que está en todos lados. O sea, es una deficiencia que te encuentras donde sea, y que hasta se ve claramente, ¿no? O sea, cuando no eres congruente contigo, ahí hay un detalle, ¿no? O sea, hay un detalle de que puedes decir, ¿sabes qué? Tal vez ocupas un área de mejora en tu vida, ¿no? El cual es, pues, precisamente, esto es fundamental. Sí, digo, parece ser que hay como otro plano en donde las personas ocultan todos los problemas sentimentales o emocionales que tienen. Y en base a estos dos años que hemos estado trabajando en esto, no tienes idea cuántas personas me han confiado a mí el hecho de que tienen problemas emocionales y de que lo que estamos haciendo tiene sentido para ellos. Y ya estamos empezando a ver que esas personas están mejorando y están teniendo ese valor agregado que tanto hemos estado buscando. Entonces, para mí ha sido una experiencia increíble y estoy muy agradecido de todas las personas que se han abierto y me han contado sus historias porque en base a eso es que hemos crecido. No, no, no. Y la verdad, la situación de lo que a mí inmediatamente me queda es ¿por qué no lo hice antes, no? O sea, la verdad es que ya después empiezas a interiorizar lo que estaba haciendo en el pasado y dices, no, es que nunca vi afuera, ¿no? O sea, nunca vi afuera de mí. Siempre caí en este ciclo del problema tratarlo igual y una vez que lo haces exterior al problema, la verdad, en base a opiniones o a expertos, en este caso, como psicólogos, la verdad, inmediatamente le dan una guía que, la verdad, es un peso que no debería estar cargando tanto tiempo. A veces ni siquiera somos conscientes de que tenemos un problema. También, ¿no? Y de hecho, entre más platicas, más veces que sacan, o sea, ¿por qué te van a salir eso? Y aparte, socialmente ha aceptado que estés estresado, que parece ser que es más recompensado en esta sociedad, que estés todo el tiempo estresado, que estés todo el tiempo preocupado, que dicen, ah, bueno, es que si está así es porque tiene un buen trabajo, o porque tiene una familia que alimentar, que no está mal que tengas eso en la vida, pero no por eso tienes que estar sufriendo. Sí, 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 la verdad, y replantearte, ¿no? Si es cómo quieres vivir o si es lo que quieras, ¿no? Digo, la vida es bastante amplia para que cada quien haga lo que sea, pero la verdad es una oportunidad muy chida el tener esta, no sé si llamarlo intervención o este, este, esta manera que la verdad de interiorizar ser introspectivos, ser introspectivos, ver qué necesitamos, siempre es bueno preguntarnos, ser curiosos y preguntarnos, hoy estoy bien, hoy mi cuerpo está bien, mi mente está bien, porque si tengo una cierta molestia en el estómago, ¿por qué es? Y la damos por hecho, yo por mucho tiempo padecí gastritis, gastritis, nerviosa, y son cosas bien sencillas que tienes que hacer a veces para que y ahorita uno va a un médico y no, es como que bueno, ¿por qué mi cuerpo está diciendo eso? O sea, ¿por qué no me examino bien qué está pasando conmigo? O sea, ¿por qué no estoy durmiendo bien? Porque son cosas bien básicas que la verdad no nos tenemos a pensar y es súper importante para tener una mejor calidad de vida en general. Sí, y salió una estadística que a mí me asustó mucho y es más que nada por cultura, alrededor del 86% de las personas que son, son diagnosticadas con depresión, primero fueron al doctor general, al generalista, porque pensaban que era una molestia exterior, cuando en realidad son problemas emocionales que tenemos internamente. Y todos estos problemas emocionales, si no se atienden, se van a reflejar de alguna manera física. Entonces, es mejor atenderlos ahorita que solamente es algo relacionado a las emociones y no después cuando se te desarrolle algún tipo de problema emocional, un problema físico. Sí, si algo puedo decir para terminar el tema, es la verdad, si cualquiera de ustedes que está en el público en este momento siente que tiene estos problemas que la verdad no lo dejan tener una mejor calidad en su vida o que son un problema típico que llevan mucho tiempo arrastrando, dénse la oportunidad de mejorarlo, ¿no? Y la verdad es muy reconfortante, cambia bastante, digo, yo como experiencia personal puedo decir que cambio mi vida completamente, ¿no? O sea, no sé ni siquiera cómo hubiera seguido si no hubiera intervenido en este proceso en mí y la verdad a como estoy ahorita y el camino que va hacia adelante pues estoy súper contento, ¿no? Y la verdad tal vez me faltan cosas para seguir, pero la verdad el simple hecho de saber que puede haber una mejora continua y el detectar dónde están los problemas es súper genial, ¿no? Entonces, ¿tú no sé si quieres de nuevo repetir la información para cómo te contacten? Sí, claro, este, bueno, nosotros en Confidentes, o sea, más que nada lo que quiero decir es si ustedes están buscando en algún aspecto trabajar en sus emociones, yo les aconsejo que se acerquen a algún profesional, ya sea un psicólogo o alguien que les pueda ayudar, nosotros acá en Confidentes podemos apoyar si apenas quieren aprender sobre este mundo, sobre cómo solucionar problemas emocionales, ya que lo hacemos a través de texto, todo, y a través de una manera en donde nadie se va a entender quién eres y a través de grupos, ¿no? nosotros estamos en la página de www.confidente.com en Confidente va con K y nos pueden buscar ahí, ahí están los datos de cuándo empiezan los grupos y los teléfonos a los que se pueden comunicar para más información y quiero cerrar, si me lo permites, con mis tres puntos de cómo conseguir más felicidad en tu vida. Uf, no, bueno, tengo tres puntos en los que yo me baso de todo lo que he estado aprendiendo en base a estos dos años de aprender sobre cómo llevar felicidad como estilo de vida. El primer punto al que les quiero hablar es hay que ser conscientes de que no existe tal cosa como el control. El control es algo que no, que simplemente lo tenemos como una idea que vamos a poder controlar que vamos a tener tantas cosas materiales, vamos a poder controlar que nunca nos va a pasar nada, vamos a poder controlar que vamos a casarnos, tener una familia, tener muchos nietos, no puedes controlar nada. La verdad es que no, eres un puntito en el universo y la verdad es que no te preocupes, no te preocupes por generar control, mejor haz que las cosas fluyan. Ese es mi primer consejo. El segundo consejo es la familia. Siempre, acuérdate que lo más importante en el mundo siempre va a ser la familia. O sea, te puede pasar de todo, te puede ir súper bien, pero la familia es lo más importante. Y el tercer punto, y esto es algo un poquito más personal que a mí, eso es lo que me ha servido, es meditación. Yo les aconsejo, mediten todos los días, no importa que mediten diez minutos, pero mediten constantemente. De nada sirve meditar una hora o dos horas cada dos meses si no tienes como esa practicidad de estarlo haciendo seguido. ¿Por qué? Los cambios son sorprendentes. De veras, ya está comprobado científicamente que el cerebro físicamente cambia para bien al meditar diez, veinte minutos al día en un periodo de tres semanas. Eso te lo recomiendo a cualquier psicólogo. Yo hasta hace poquito descubrí que la meditación no precisamente es religiosa. No, o sea, porque muchos la ligan, ¿no? O sea, meditar, budismo, meditar tal religión, meditar esta. Y la verdad, digo, sí le puedes dar ese camino a la meditación, pero la verdad puede haber una meditación cero religiosa, digo, dado caso de que no profecer una religión, la verdad es algo humano totalmente, meditar, es hacer interior, ¿por qué es la palabra? Interiorismo, este, bueno, en general se llama mindfulness o lo que es, este, como la, la atención plena, que es básicamente estar presente en el momento, en el aquí y el ahora, no puede existir algo más relajado que eso, la meditación es la equivalente a la felicidad. La gente más feliz, este, que conozco medita, la verdad. Es una técnica muy buena, pero bueno, ya saben, si ustedes tienen alguien, inclusive alguien que vean en estos problemas, pues denle el camino para que también esa ayuda, aquí tienen una herramienta como Mike, o infórmense más del tema, no hay demasiadas cosas en YouTube, hay demasiadas cosas para leer, o sea, realmente el mínimo, de lo mejor que se puede sacar de este video es tener un poquito la curiosidad de meterse en este tema para mejorar sus vidas. Entonces, pues, muchas gracias Mike, y nos vemos en siguientes videos. Gracias.